El 27, esto fue ayer, comenzó, lo voy a hablar para no equivocarme, la Semana Azul, que termina el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Te debe haber hecho, ayer estábamos hablando con Lucra, nuestra productora, sobre todo lo que son los trastornos relacionados con el autismo. Y la pregunta inicial es, ¿está sobre diagnosticado todo o es que antes no conocíamos nada? Bueno, para poner un poco la situación en orden, digamos, hoy estamos sabiendo que la prevalencia de diagnóstico es de un caso cada 36, ¿no? Sí. Hace 20 años cuando diagnosticaron a mi hijo, era de un caso cada 150. Pero todos estos números que estamos hablando son a partir de estadísticas que tomamos de referencia de Estados Unidos, quien sigue la investigación permanentemente. En Argentina no hay diagnóstico, no hay estadística de autismo, por lo cual no hay punto de referencia. Ah, no hay estadística de autismo. Hace 17 años que lo estamos pidiendo, el censo nacional del año pasado fue una gran oportunidad que se perdió, el tema de discapacidad. En su momento nos prometieron que este año a partir del censo se iba a hacer un censo específico de diagnóstico. ¿La Argentina no sabe? Se estima, pero no se sabe. Se estima por las organizaciones no gobernadoras. Pero se estima por estadísticas de otros países con otras sociedades completamente distintas. Totalmente, sí, sí. O sea, es una estimación completamente errada puede ser. Claro. ¿No hay estadísticas de...? No hay estadísticas de diagnóstico. El último estudio que se hizo sobre discapacidad fue en el 2018 o 2019 con el licenciado Todeja cuando estaba en el INDEC, que se hizo un estudio de discapacidad, pero no por diagnósticos. De hecho, fuimos a la presentación y apenas terminamos, encaramos para saber si había hecho por diagnóstico y no se hizo. ¿Por qué se lo considera dentro de las discapacidades el autismo? Y porque esto forma parte de lo neurodivergente, ¿no? Una forma de funcionamiento del cerebro. No quiere decir que seas discapacitado en eso. Sí, pero dentro del espectro que afecta... Vos podés tener algunos autistas con problemas cognitivos, hay muchos que tienen autismo y epilepsia. Hay distintos grados. Hay distintos grados y a veces también distintos, digamos, problemas de salud inherentes también, ¿no? No por causa de eso, sino también por otros factores. Preguntas de mi lado, las que te voy a hacer son todas de ignorante. Así que me disculpo de antemano. No, por favor. ¿Todas las variedades tienen que ver con el autismo? O sea, ¿qué está dentro de lo que es el autismo? Bueno, el tema es que particularmente se habla de un espectro. El espectro autista afecta especialmente tres áreas. Una que es la de comunicación, otra la que es de vínculos sociales, de relaciones sociales, y otra que tiene que ver con patrones de conducta. Dentro de esos tres aspectos están casi todos, y dentro de cada aspecto los niveles de esos tres puntos son totalmente diversos. O sea, no hay dos personas con autismo que tengan exactamente las mismas grados, sino que uno puede tener mayor comunicación, mayor sociabilidad y más marcado el tema de conducta. Por ejemplo, hace poco fue el día de la gente de Asperger. Ellos son por ahí con una comunicación más fluida, pero obviamente en el otro punto puede tener mayor marca de tema de sociabilidad. Entonces, uno ve esto, pero el espectro es muy grande. Tenemos chicos que no hablan ni hablarán o no hablaron toda su vida, por lo cual lo que vemos no es totalmente lo que refleja el espectro del autismo. ¿Y cómo impacta el diagnóstico temprano y en qué situaciones esto se puede corregir? ¿En qué medida o si directamente es para toda la vida? Bueno, el diagnóstico temprano es fundamental en el camino del autismo. O sea, bueno, hablamos del autismo, yo calculo que en todas las discapacidades, el autismo no tiene tiempo para esperar. Voy a hablar en el caso de mi hijo, lo diagnosticaron a los tres años, gracias que la profesora, la directora del jardín de infantes notó dos, tres cositas que le llamó la atención, nos reunió y le dijo, mirá, estoy viendo que tu niño, tu hijo, en la clase está en otra, mirando para cualquier lado y en un momento abre la puerta y se va a jugar afuera. No se vincula, en ningún momento juega con los chicos ni se acerca. Y después en esa edad, que generalmente es muy marcado y bastante común, es dos síntomas, por llamarlo así, pero no me gusta esa palabra, visible que es el aleteo que hacen este movimiento y que generalmente va acompañado o no de caminar en puntas de pie. Entonces era uno más uno más uno, ahora que lo sabemos, ¿no? Entonces fuimos al pediatra e hicimos el diagnóstico y coincidía con el autismo. El tema de la detección temprana es fundamental. Nosotros recomendamos, y ya está un poco más hablado, de que los pediatras, hay un cuestionario que se llama M-Chat, que son 20 preguntas sencillas que ante una observación del padre o mismo del pediatra puede preguntarle y no detectar autismo, pero sí sospechar que puede haber. Preguntas como, ¿cuáles? ¿Te mira a los ojos cuando habla? No. Si habla, no. Y cuando no habla, si quiere algo, porque es natural, si te señala lo que quiere, no. ¿Tiene estos movimientos? Sí. O sea, con algunas 20 preguntas que hasta nosotros podríamos hacer entre nosotros, podríamos no detectar autismo, pero sí sospechar como para hacer un tratamiento y un diagnóstico. O sea, serie, pongamos una partecita de, esta es una serie del buen doctor o de good doctor, como se conoce. ¿Sirven estas series para concientizar de algo? ¿Y qué tienen de verdad realmente? Nosotros, por un lado, digamos, como está sucediendo toda esta semana, que si hable de autismo es mejor a que no se hable. ¿No? Después los caminos son, bueno, yo personalmente, como digo, como papá, yo ya tengo la serie y la novela en mi casa, ¿no? Claro. Entonces, ver estas series no las veo por rechazo, no las veo porque no va. Y sobre qué áreas hay que, porque uno habla de la semana de concientización. Sí. Uno, que no está, yo tengo casos de amigas, no sé si, bueno, cada vez escucho más niños con autismo de distintos grados, ¿en qué tenemos que ser conscientes para poder colaborar o para poder entender un poco mejor cómo es este proceso? Mira, este año la propuesta de la campaña nuestra es no seas indiferente al autismo. Por estos números que hablamos, de uno de 36, lo que yo digo siempre es que cualquiera de los televidentes o mismo de los que estamos acá reunidos, seguramente conoce, aparte ahora de mí, una persona que tiene autismo o que tiene un familiar con autismo. Esa es estadística pura. Seguro. Entonces, si estás cerca, estás más cerca de lo que pensás, no ser indiferente, ¿no? El tema es, el recorrido es, por un lado, que se hable, esta semana, esta época, para poder hablar es fundamental, aprovechamos el día del autismo, pero bueno, estamos saliendo con todo para poder decir, no solo estamos acá presentes, sino no seas indiferente al autismo. Pero decir, bueno, información, cómo se da la información, nosotros siempre pedimos como política pública, decir, bueno, por lo menos una cartelera en un hospital público de todo el país, con signos de detección, que el padre pueda detectar fácilmente, esto me parece que lo tiene mi hijo, y consulto. La capacitación de los profesionales, hace 15 años, cuando yo lo había diagnosticado, los profesionales estaban con la vieja teoría feroidiana-lacaniana, y no tenían capacitación de los nuevos temas, no digo, capacitación médica, capacitación docente. Hoy estamos con muchos chicos que no empezaron la clase porque o no está el acompañante, o porque le exigen al acompañante, digo, la lucha de los padres... Y colegios que no lo aceptan. Y no lo aceptan, y después los cupos. Yo cuando busqué mi primer colegio, y sigue repitiéndose hoy, yo recorrí 54 colegios de Capital Federal, del interior. Entonces, hoy sigue pasando. Nosotros, digamos, yo creo que el no ser indiferente es acompañar a las personas con autismo y a los padres, porque el momento que le dan el diagnóstico es el día marcado para toda tu vida. Sí, me acuerdo. Y es terrible, la gente, yo me acuerdo de siempre, pero la gente se acuerda del día del diagnóstico. Y después empieza todo, unas guerras continuas, porque es guerra cuando tenés el diagnóstico, guerra, una pequeña batalla cuando tenés que buscar los tratamientos, una pequeña batalla de que si va con los tratamientos, empiece un jardín, empiece un colegio, la búsqueda de todo esto, las obras sociales, hoy que están pagando a 60, 90 o más tiempo, y los tratamientos están en riesgo, que los tratamientos son fundamentales para que tengan una posibilidad de mejor cambio de vida. Digamos, yo creo que es sabiendo, no hay que saber mucho del autismo, yo lo que hablo hoy es porque lo aprendí estando con una persona del autismo, pero es acompañar a la gente. ¿Te puedo preguntar sobre tu hijo? Sí, lo que quieras. ¿Cómo es la vida hoy? Bueno, él, Patricio, yo tengo dos hijos, Enzo, Leonardo, que es el mayor, que no tiene autismo, y Patricio, hoy va a cumplir este año, 21 años, lo diagnosticamos en el 2006. ¿Y Enzo qué edad tiene? 22. Ah, está muy. Sí, nada. Patricio, que es el común, hasta el año y medio, era un bebé, miraba, sonreía, jugaba. No sé qué pasa, y nos pasa a todos, en un momento es como la computadora que venís usando, se resetea sola. Y a partir de que se resetea, te dice, falta tal archivo, ¿no? O sea, cambió, hay un papá que siempre venía, falleció en la pandemia, con un cartel que decía, y un día mi vida se pintó de azul. Porque pasó eso, o sea, cambiás de vida y decís, bueno, empieza a no mirar, todo esto que hablamos, a no comunicarse, a no relacionarse, a hacer lo que la gente llama berrinche, pero el berrinche que piensa la sociedad es terrible. Imaginémonos nosotros que no podemos comunicar verbalmente lo que nos sucede internamente, ¿cómo lo decimos? A través del cuerpo, ¿no? Entonces, empezó con todo esto, no hablaba, balbuceaba. Por suerte nosotros conseguimos, teníamos la posibilidad por el trabajo, tener un labor social, conseguir el diagnóstico rápido, el tratamiento, que se empieza a poner macho enseguida, y bueno, llevó tiempo. Patricio en un momento iba de lunes a viernes, después del colegio, dos terapias por día, ¿no? Y se la bancó como un héroe. Es la realidad de todos los padres, ¿no? Y por suerte fue avanzando, por suerte, ¿no? Y yo me permito también meterme escuchando nuestra realidad. Nosotros tuvimos la suerte de tener diagnóstico y tratamiento, pero hoy hay padres, ante la situación global que tenemos del país, que o no trabaja o está trabajando en negro, que no tiene acceso a una obra social, si bien los hospitales públicos pueden tener diagnóstico, no tenés el tratamiento, es como que tenés ya la punta, pero no sabés qué hacer. Y el autismo no puede perder tiempo, porque no es lo mismo que empieces un tratamiento apenas diagnosticado, que cuando tenés 5, 8, 10 años. Cada día que se pierde de un tratamiento, afecta directamente a que el chico pueda tener mejor, más o menos posibilidades de desarrollo, ¿no? Y hoy, bueno, hoy estamos ya con esta edad, está con habla, yo siempre digo que el gran paso es esto que le decía antes, que empiece a poder hablar de lo que le pasa, de lo que piensa, ¿no? Dejar esos berrinches a poder... Una cosa es el relacionarse, uno pregunta una vez, responde, pero después ya, como no me preguntes más, ¿no? Pero que pueda decir, estoy triste, estoy mal, quiero esto, deseo aquello. Y ahora estamos en el proceso, acompañado por unas fundaciones y también por el equipo, en todo lo que es vida independiente y autonomía. Y lo que es formación laboral. Por suerte, lleva su tiempo. Hay un restaurante, que es solamente donde trabajan personas neurodivergentes, que tienen las... Está agotado hasta mayo, por ejemplo, las reservas funcionan muy bien. Digo, no es que uno tiene autismo, no puede trabajar. Eso es importante también. El tema es, dentro de ese espectro, ver cómo poder incluir, no solo a la gente de autismo, sino cualquier tipo de discapacidad dentro de esto. Volvemos a decir, en el caso del restaurante, tengo entendido que la capacitación duró dos, tres años, no fue inmediato. Pero el tema es, nosotros como padres y todos los papás, digamos, nosotros, nosotros lo que estamos pidiendo, a veces con leyes, con este tipo de fechas, no es ni plata, ni subsidio, ni nada. Estamos pidiendo que esté un marco de leyes o de normas que le den las oportunidades a todos nuestros hijos. No solamente a los que pueden hablar, sino a todos. porque en el fondo es poder nosotros, la función de nuestros grupos de padres y otros grupos de padres, apareció a partir del vacío que encontramos cuando tuvimos el diagnóstico. Vacío profesional, vacío educativo, vacío de leyes, vacío de obras sociales. Digo, nosotros empezamos a expresarnos a partir de que encontramos estos vacíos y vimos las fallas y ojalá todo esto cambie, digamos, ¿no? Hay que mirar algunos países que están un poquito más avanzados en leyes y sistemas públicos tipo España, ¿no? Perdóname, por lo menos hay que tener una estadística. Sí, bueno. O sea, que ya partiendo de la base de que en la Argentina no hay estadísticas, es, la verdad que se desvergonzoso. Sí, 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 no hay muchas cosas. El día a día de los padres es una carga terrible. Porque te repito, ¿no? Es decir, bueno, tenés tu hijo, no sabés de dónde llevar un tratamiento. Después, cuando está en la etapa de colegio, primero que te acepten en un colegio y después que te dejen ir a cursar. Porque falta, ¿no? El acompañante que tiene ese profesional, que los papeles de la obra social, decir, pero me pagan, no, no me pagan, si son tantas horas, no son todos los días. Y después que permanezca. Y los padres generalmente trabajan. Y vuelvo a decir, perdón que me enganche con esto, es decir, más por la realidad argentina. Si los números que pasaron recién, que nos afecta también por nosotros, aparte de tener una persona con autismo, somos argentinos, y toda esta realidad que ustedes comentaron recién también nos pega a nosotros. Claro. Entonces, nosotros pudimos tener la oportunidad de hacerlo, pero hay mucha gente que, por falta de trabajo, trabajo negro, o los dos trabajan, imagínense, en toda esa realidad, con viviendas deficientes, porque no es una discapacidad de clase media, le afecta a todos, de Ushuaia a la Quiaca, nosotros tenemos grupos de padres de Misiones, Salta, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego, digo, nos llega a toda esta misma realidad en todo el país. Lo que necesitan, nos quedamos a disposición, no en esta semana, de acá en adelante, también lo que necesitan para poder ayudar acá. Yo le agradezco que nos hayan invitado, que se hayan animado también. No, pero digo, más allá de la semana esta que termina el 2 de abril, digo, de acá en adelante, andá contándonos y... Dale, sí, 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 cómo no. Porque la verdad que a veces es la única forma de lograr que se hagan cosas. Sí. Te hago un pariso parroquial. La Semana Azul, como hemos hablado, es un portal, semanaazul.org, ahí se está, nos convocamos un montón de ONG, para volcar todo lo que es, todas estas actividades que suceden esta semana, pero después también va a continuar. Por eso estoy diciendo. Empieza, ya empezó ayer, el viernes, mañana en Mar del Plata, los amigos empujando límites, van a empezar a hacer una bicicleteada de 100 kilómetros por día, a través de toda la costa, que va a llegar el mismo martes 2 a la Plaza del Vaticano, donde vamos a hacer el evento central, van a hacer 10 kilómetros por la ciudad y terminan ahí. Se van a hacer 400 kilómetros en 4 días. Y nosotros tenemos como cierre de esta semana, o del 2 de abril, el acto central de visibilización en la Plaza del Vaticano, al lado del Teatro Colón. El acto central empieza a las 4 y media, van a venir personajes como Iván y sus amigos, Iván es un chico adolescente que tiene autismo, que pertenece a la banda, va a venir la cantante Adriana, para cerrar, van a venir amigos, van a estar la gente de Té Activa. Vamos a hacer ese acto central y vamos a terminar con el clásico nuestro, que llamamos una marcha de visibilización, que vamos a hacer unas 10 cuadras caminando con todas las amigas. Así que les agradezco y que el 2 de abril, estén donde estén los padres, nos calzamos una remera azul, de cualquier gama de azul puede ser, por lo menos para visibilizar el autismo, aunque estén aquí acá solito, yo creo que tenemos que mostrarnos para que no sean indiferentes, si nos ocultamos vamos a estar así. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos por tu tiempo. No, por favor. Importante, te vamos a recordar una y otra.